Las clases de italiano comenzaron más o menos en abril, mayo, tal vez un poquito antes, el tema es que en ese interín después nos agarró esto de la pandemia, o mejor dicho, de la no presencialidad, así que nos tuvimos que adaptar a eso. Ya a todo esto nos habíamos tenido que adaptar al hecho de que eran muchísimos los alumnos, y bueno, con el tema de la pandemia tan estricta, no se pudo dictar clases, así que cuando este año retomamos, en realidad no retomamos todos, bien, somos dos profes, Andrea y yo, Marcela, y la verdad que se nos complicó un poco en ese sentido, sobre todo en las invitaciones a comenzar los cursos por temas de horarios, por temas de presencialidad, que al principio se pensó empezar con presencialidad, empezamos y después cortamos, y el tema pasó por el temor, bien, en la gente grande el temor de esta sociabilización nuevamente, los temores a contagios, y eso hizo que, bueno, que el que podía optar por hacer online, como por ejemplo en mi caso, no perdimos las clases, las que pudimos hacer presencial bien, y después cuando todo volvió como a foja cero, hicimos online, o sea que no las perdimos, hasta el día de hoy venimos haciendo clases y cuando se presenta algún tipo de problema, bueno, o por alguien que exclusivamente tuvo que estar aislados también, nos adaptamos en el grupo, y el grupo la verdad fue muy bien predispuesto, porque aceptó la virtualidad por alguno de ellos que no podía asistir, todo esto siempre teniendo en cuenta del no perder las clases, bien, para que la continuidad sea un poco más equitativa para todos, bien, así que eso lo tuvimos en cuenta. Más o menos el número de alumnos, ¿sabés? Y hoy puede ser que estén entre los 16, 18, no sé si llegan a 20. ¿Y cuántos eran antes de la pandemia? Y yo creo que eran cerca de 40, o tal vez un poquito ahí. O sea que la pandemia afectó más o menos a la mitad de la cantidad de alumnos. Exactamente. Más allá de eso, ¿cómo podemos hacer si queremos empezar las clases italianas? Bien, bueno, el tema de retomar o de, mejor dicho, de comenzar de cero es un poco hablar con cada una de las profes por el horario o por los horarios que podamos tener disponibles, más que nada porque hay que retomar si no se tiene, o sea, si se tiene idea, ver desde dónde para poder incorporarle a algún grupo que ya está avanzado. Si no es así, bueno, adaptarnos o tratar de adaptarnos a algún lugarcito nuevo que tengamos o alguna horita para no hacer perder al que tiene tantas ganas de hacerlo. O como en el caso de algunos chicos que llaman y dicen, mira, yo creo que voy a viajar, decime qué puedo hacer. Y bueno, lo que se trata de hacer en este caso es ver con respecto a los grupos que ya están instalados y avanzados, porque ya tienen un tiempo prudencial de estudio que hace que el que tenga que incorporarse o tiene que tener una idea o bien acomodarlos en grupos nuevos. ¿Y en qué edades pueden venir? ¿A partir de qué edades? Bien, a partir de que tenga edad escolar puede venir. Al principio será como un juego, será pegando, recortando, repitiendo, hasta que nos adaptemos a un libro determinado cuando ya tenemos un poco avanzada la edad, digamos, cuando nos adaptamos a eso. Pero digamos que no hay un límite, incluso podemos hacer conversación, incluso gente grande que tenga ganas de retomar algo que ya sabe. No hay edad para aprender un idioma. ¿Repetimos el número de teléfono o cómo podemos comunicarnos? Aquí en la sociedad italiana, generalmente si estamos algunas de las profes, y si no, bueno, tratando de contactarse con la sociedad y vemos en todo caso de informarlos. Generalmente nos mandan algún mensajito y pactamos con ellos o las mismas profes se comunican con nosotras y las chicas le dan nuestro celu y lo podemos compaginar.